Hola amiguitos, ¿cómo estáis aquí? Hoy vamos a probar la nueva hamburguesa vegana de Aldi. Pues así es, vamos a probar hoy la nueva hamburguesa de Aldi, la Wonder, y vamos a hacer la comparativa con la Nestle, que es más o menos la que compite en cuanto a precio y que también es de un supermercado. Vamos a hacer la comparativa y os cuento qué tal ha quedado. Y luego también va a dar ella su opinión, que ella le gusta la carne y no le gustan las hamburguesas veganas. Vamos a ver qué opina ella. Aquí tengo la Wonder Burger, vamos a probarla ahora mismo, pero como siempre hacemos, vamos a mirar primero los ingredientes. Bueno, en primer lugar pone aquí, que es un producto 100% vegano, con proteína de soja, rica en proteínas, jugosa, y que se puede hacer en sartén o en plancha. Son 227 gramos de las dos hamburguesas a un precio de 3 euros. Está bastante bien el precio, similar a la de Lidl. Ahora lo que hay que comparar, porque los ingredientes son allí más o menos casi iguales, lo que vamos a hacer es comparar el sabor básicamente en esta hamburguesa, porque a nivel lo que es precio e ingredientes andan más o menos igualados. Esta hamburguesa no es apta para celíacos porque no garantiza que esté libre de gluten. Y aparte puede también tener algunos alérgenos como apio y mostaza. Vamos a ver ahora los ingredientes. Tiene agua, concentrado de proteínas texturizadas de soja, aceite de coco, proteína de soja, aromas, almidón de maíz, medircelulosa, sal de estrosa, xilium, inulina y extracto de remolacha. La verdad que no tiene tantos ingredientes como por ejemplo la Beyond Meat. Tiene la mitad de ingredientes que es hamburguesa. Y tiene aceite de coco, por lo que debe ser una hamburguesa jugosa. Seguramente que es una hamburguesa jugosa, no como la última que hemos probado, la de Findus, que veíamos que se quedaba un poco jugosa porque solamente tenía aceite de nivina. Bueno, vamos a probar ya las hamburguesas y a ver qué se hagan en conclusión de ellas. Pues ya me pongo a cocinar la hamburguesa. Tiene un color así, parecido a la Nest Level. Lo único que tiene de diferencia es que no tiene las marcas así tipo barbacoa que tiene la Nest Level. Es una hamburguesa durita, así con una consistencia muy parecida a la Nest Level. Luego ahora cuando la probemos veremos si es así. Pero aparentemente es muy dura esta hamburguesa. Tiene buena consistencia. Está haciendo el efecto mallar muy bien y está liberando el aceite de coco. Echa muy poquito aceite de la sartén y parece que se está cogiendo un buen color. Así un color dorado y crujiente. Así que de momento vamos muy bien. Vamos a probar las hamburguesas en el plato, a ver cómo queda. Hacemos el corte y la verdad que así de primeras muy bien. Hace el corte con resistencia. A ver, cortamos un cachito para probar. La verdad que huele bien, tiene un buen aroma. Tanto cruda como cocinada. Y un poquito más suave que la Nest Level. A mí me ha gustado más y probándola también puedo decir que me gusta más que la de Lidl. Que la Nest Level de Lidl. No me recuerda tanto al sabor. A ver, voy a ver ahora a la experta, que los niños siempre dicen la verdad. Y la vamos a preguntar, a ver. A mí de momento me está gustando y mucho esta hamburguesa. ¿A ti te gusta? ¿A qué? La hamburguesa. ¿Te gusta? Sí, bestia peluda. ¿A qué cabe? A carne. Pues ya lo habéis oído, me ha llamado bestia peluda a mi pequeñaja. ¿Qué vamos a hacer? El caso es que se ha comido la hamburguesa y le ha gustado mucho. Y eso que esta niña es muy crítica con las hamburguesas porque no es vegana y le gusta la carne. Así que debe ser una buena hamburguesa. También le gusta mucho la Beyond Meat. Bueno, la cuestión es, lo que opino yo de esta hamburguesa, es que le daría un 8. Supera a la Nest Level para mi gusto. Sobre todo en lo que es el sabor porque en lo demás ya hemos dicho que más o menos los ingredientes son parecidos. Exceptuando que la Nest Level está hecha a base de champiñones como la base principal y esta de soja. Aquellas personas que tengan rechazo a la soja, pues esta hamburguesa no va a ser la suya porque tiene proteína de soja y soja texturizada. Así que en ese caso no sería una hamburguesa para gente que está en contra de la soja y también la gente que pueda tener intolerancia al gluten. Para mi gusto, ya os digo, una hamburguesa muy muy rica que recomiendo bastante. La compraré más veces. Entonces, no sabe exactamente a carne o por ejemplo no tan fuerte como la Beyond Meat que alguien que no sea carnívoro diga esa molesta está hecha de carne. Pero porque siempre tienen ese matiz como artificial, ¿no? Siempre se les queda ese regusto artificial. Pero es una hamburguesa muy muy rica que yo personalmente recomiendo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima receta. Hasta luego.